¿Qué es la Alianza de Ciudades contra la Obesidad? Soy Irene Bretón, actual presidente de la Fundación de la SEM, y voy a hablar de la Alianza de Ciudades contra la Obesidad. Es una iniciativa que surgió del Grupo GOSEN, el Grupo de Obesidad de la SEM, iniciativa del doctor Albert Lecube y del doctor Javier Salvador, que actualmente son los coordinadores de este proyecto. Y se basa en la adhesión de las ciudades para analizar iniciativas que ayuden a la prevención de la obesidad, y, como sabemos, es la enfermedad metabólica más importante en nuestro entorno y la que más consecuencias tiene a nivel clínico. Se basa en conseguir unos acuerdos y unos compromisos, tanto a nivel educativo como a nivel alimentario, para que la población disponga de unos productos y una información más adecuada, a nivel de fomentar la actividad física, a nivel de desarrollar actividades formativas para profesionales sanitarios y también para la ciudadanía en general, y a nivel científico. La SEM pretende, de esta manera, ser un punto de encuentro en el que se puedan compartir iniciativas que hayan tenido éxito en diferentes ciudades para que puedan ser conocidas por otros y, al mismo tiempo, ponernos a disposición de las ciudades para colaborar en todo lo que sea necesario para llevar a cabo estos proyectos.